Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él Pero eso es historia Si quieren negociar conmigo, díganlo Si no, junto y aparto Y mira, sé que el miedo respiran Varios tienen envidia Cada día la tienen más Y sé que le escala toda la verdad Con puro hombre de negocio, desmadroso y más Sin bajar la bandera pa' atrás yo no miro Estamos pendientes, pilas, viene el tiro Digan qué pedo traen con el Omega A donde yo avanzo, ustedes no llegan Se la pasa al mamando toda entera Mejor pónganse pilas porque vuelan 12 años que no veo a mis carnalas, vato Mi jevita siempre reza por mí a los santos Me levanto si me caigo entre la acera Y en casa no cae la historia de las cuatro velas Todo tatuado pero no soy peligroso El diablo se me sale si toca lo más valioso Ya sea mi esposa o alguno de mis chavalos Por mi palabra el respeto me lo he ganado Patrón de patrones, chequen bien el dato Y ese puto donde quiera siempre ser un gato La neta no me alcanzan porque vuelo alto Y el Omega es el patrón de aquellos pinches vatos Y mira, sé que el miedo respiran Varios tienen envidia Cada día la tienen más Y sé que le escala toda la verdad Con puro hombre de negocio desmadroso y más Sin bajar la bandera pa' atrás yo no miro Estamos pendientes pilas, viene el tiro Desmadroso y caga palos El negocio cada día está pegando El Steven me nombraron Nuevo clico pa' los fresas solo se gancharon Pequeño en este jale y en el barrio donde yo crecí La vida vale poco y le atoramos pa' sobrevivir No le de mentir a esta culero Atracando por las noches pa'l mentao' es cero Tengo 18 años ya bien correteado La neta no me agüita que estoy encerrado Sueño con brincar el charco Y ser el capitán del barco La droga y el dinero se volvieron visos Cuando empecé a correr fui directo al piso Y ya cambiaré mi vida fuera de la calle Pa' mi pequeñita mega no aprendí en que falle Y mira, sé que el miedo respiran Varios tienen envidia Cada día la tienen más Y sé que le escala toda la verdad Con puro hombre de negocio desmadroso y mal Sin bajar la bandera pa' atrás yo no miro Estamos pendientes pilas, viene el tiro Y sé, es el Omega y el Steven Es la guerrilla music Presentando la versión 2 Un saludito de parte de ellos Para la gran mayor, hasta el cielo Para el Braulio, para las carnalas La Dulce, para la Gaby Para Alicia y Chana Para el pop, pa'l huecero que se adelantó el camino Para toda su familia, pa' Yossi Pa' todos los sobrinos Para sus padres, pa'l Armando y su esposa Ruth Hasta Oakland, California Para el Scorpion que la suma con el Omega en la versión 1 Y pa' todos los envidiosos Los que no creían en los Omega Y sin una suma de quien no llega